Tal como lo había anunciado el presidente Laurentino Cortizo, a partir de este 2 de septiembre, el órgano ejecutivo abre la convocatoria para la preselección de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Jerónimo Mejía, Harry Díaz y Abel Zamorano. Sobre este tema, varios diputados reaccionaron al respecto. La justicia que ya establece mecanismos cónsonos para que salgan las mejores representaciones y hoy no estemos entancados como se produjo el estancamiento innecesario del gobierno de Juan Carlos Varela con las propuestas a designación de sus magistrados en ese entonces. ¿Requisitos que deben tener en sus magistrados? Digo, probidad, experiencia, trayectoria en la carrera judicial, valoración por los organismos a los cuales ellos pertenecen, cónsona con los retos de una justicia que, como bien dijo el señor Romero, solamente muerde a los descalzos, usualmente es como la serpiente que solamente muerde a los descalzos. Al hacer la convocatoria para este proceso, el Ejecutivo aprobó ampliar el número de integrantes en la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, permitiendo así la participación del sector privado y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. El país tiene la oportunidad en esta vuelta de hacer las cosas diferentes y este gobierno las está haciendo. Creo que el presidente de la República, la Argentina de la Índica, ha sido enfático. Las cosas no van a ser igual que antes. Nosotros no podemos estar, el gobierno panameño, colocando en este tipo de puestos figuras que de una u otra forma tengan antecedentes, tengan problemas anteriores. Tenemos que buscar gente con perfiles altos en cuanto a conocimiento, pero también perfiles bajos en cuanto a los que tengan sus antecedentes jurídicos en este país. Y aunque el compromiso nacional asumido en el año 2005 deberá realizar un proceso de entrevistas a los aspirantes al cargo y luego remitir un informe al Ejecutivo con sus recomendaciones, el presidente de la República tiene la potestad constitucional de designar a los nuevos magistrados de la Corte. Prácticamente estos dos magistrados deberían haber estado nombrados en el periodo pasado y debido a la demora del presidente que salió, esto no fue posible. ¿Qué requisitos deben tener estas personas? Bueno, mira, esto prácticamente siempre se dice que no debe pertenecer a ningún partido político y la realidad siempre se ha dado de que vienen de un partido político, se borra en un momento dado de ese partido político y lo que realmente quieren las ciudadanas es que sean independientes, es lo importante, que sean realmente independientes y que cumplan con el rol de hacer justicia en Panamá. La convocatoria se realizará luego que en el Consejo de Gabinete se aprobara la resolución número 77 del 27 de agosto de 2019 que autoriza restituir la resolución número 91 de 23 de noviembre de 2005 mediante la cual se establece un proceso de consulta popular para la preselección de los abogados que aspiren al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con Cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias!